¡Aúl, tingo, nero! ¡Aúl, tingo, nero, ero! ¡Aúl, tingo, nero, ero, ero! ¡Aúl, tingo! ¡Aúl, tingo, nero, ero! 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 ¡Aúl, tingo! ¡Aúl, tingo, nero! ¡Aúl, tingo! ¡Aúl, tingo, nero! ¡Aúl, tingo, nero, ero! 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 ¡Aúl, tingo, ero! Alza le tue mani e fatti vedere Le tue mani alza con doi Scendi nella pista E muovi cedere Muovi, muovi, muovi con doi Ci vola su piedi come una piuma Cuori a piedi, balla con doi Guardalo negli occhi Buona fortuna Balla, bella, balla con doi ¡Bien, tingo, ero! Por su que es sano le calo, se te está fananero Eh, chico del vero Para la latina y viven a un alco y más Eh, chico del vero En aquel momento ti va a estar esperando el que era takero Eh, chico del vero Ahora la tiro, te distalera Eeeh, chino a vero Siempre la, solo la Guardali, ballano como una pavola Eeeh, chino a vero No, no, solo un po' Ridano, scherzano, agili liberi Eeeh, chino a vero Forza si, verra lì Guardalo, toccalo, come una pavola Eeeh, chino a vero